¿Cómo va la vida José García? Luego de las lluvias, incesantes lluvias. Por eso es que hay que invertir en el... ¿En el drenaje? No, el drenaje no. ¿En qué? En el cambio climático. Hay que invertir. Van a seguir con esa teoría del cambio climático. Por eso estoy de acuerdo en los 250 millones de dólares para el cambio climático. Eso es de lo más. Van 450 porque hace cinco meses, sí, hace cinco meses, tomaron prestado 200 millones para lo mismo. Está bien, pero... 200 millones de dólares para lo mismo. Está bien, pero que alguien le diga... ¿Y dónde es que se invierte? ¿Dónde es que se lleva ese dinero? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la política? Es que en el cambio climático usted no va a ver. ¿Cuál es el proyecto? Es que usted no va a ver nada en el cambio climático. Usted lo va a sentir. Yo lo que lo siento en el bolsillo. Usted lo va a sentir. En el bolsillo porque son 450 millones de dólares. Por eso es que hay que llevar a la capital y a Santiago y otras partes del país el alcantarillado. Es lo que yo creo que hay que resolver. Señor presidente, esos 250 millones de dólares yo no hubiese cogido para iniciar la primera etapa del alcantarillado de la capital. Dicen en la capital que son 30 mil millones, Melo. Bueno. 30 mil millones que se lleva el alcantarillado de la capital. ¿Cómo que 30 mil millones de dólares se va a llevar el alcantarillado? No, no, Melo. No, Melo. Eso es demasiado dinero. Por ejemplo, hacer la capital que va a queter. No, 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 no. La capital tiene muchísimas situaciones, pero no es para llegar a un sistema de alcantarillado a unos 30 mil millones de dólares. ¿Le va a dar idea a López Rebe y Tatuva ahora? ¡Dale idea! Para eso es que tú estás ahora, para darle idea. Que están ready siempre. Son 30 mil millones de dólares. Oye, métele algo más ahí que ya están hablando de eso. Hicieron campaña con eso durante 20 años. Y llegaron ahí y se han ido de boca. Dejaron la raya amarilla de los préstamos. Brevemente, antes de que usted quiera poner el programa en mano de nuestro señor Jesús, yo quiero decirle a la gente demandado que me llegó a usted ahí. Ajá. Al señor André Cueto. Atención, te voy a dar el nombre de la persona. De la empresa distribuidora de energía del norte de norte. Si nosotros, los opinadores, hubiésemos tenido miedo, no hubiésemos elegido el comunicarle al pueblo. Así mismo. Nosotros ni andamos con miedo, ni tenemos miedo, ni aspiramos a tener miedo. Y nos vamos a callar. Y eso lo estamos diciendo. No estamos provocando a nadie, pero tampoco le vamos a aceptar provocación a nadie. Rodolfo Valentín, atención. Que quede claro esta vaina. Rodolfo Valentín, del entorno de Andrés Cueto, que anda en grupos de WhatsApp, amenazando a los opinadores. Promoviendo Pecosá, Galleta, creo que está promoviendo. Y que le rompan el CULO a los opinadores, dice él abiertamente en los grupos de WhatsApp. Una banda criminal que tiene entonces. A ese par de MMG. Que nunca lo hemos hecho, ustedes imagínense. Rodolfo Valentín, Carreras Esquinas San Luis. Vamos aquí. Carreras Esquinas San Luis, Rodolfo Valentín, del entorno de Andrés Cueto, el director administrador de EDENORTE. ¿Es lo que trabaja ese señor con Andrés Cueto? Ni sé. Yo lo que sé que él es del entorno, me dijeron. Mira este carajo ahí, en los grupos de WhatsApp, me mandaron la foto de un mensaje que él colgó en un grupo de WhatsApp. Rodolfo Valentín. Mándenle eso al director. La gente tiene una mala palabra ahí. No mándense, lo que eso no hace nada. Se lo voy a mandar. ¿Quiénes son los que rodean a estos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno PRM? Y que se sepa y quede claro. No tenemos miedo. Un mosquito pica cerca de una de las cosas de nosotros dentro de las instalaciones. Y ya Andrés Cueto y sus empleados, sus secuaces, van a responder por eso. Es lo primero. Rodolfo Valentín. Y la advertencia está hecha. Nosotros ni andamos amarrados, para que ustedes lo sepan. Ni andamos corriendo. Ni andamos corriendo. Ni andamos en delitos contra nada. Si ocurre que mañana a uno de los vehículos le metieron droga en una de las gomas, en uno de los guardalodos, próximos a los mofles para hacer allanamientos y cosas, nosotros no jodemos con nada de esa vaina. Sí. Si mañana aparece un pipero tirando una piedra, una botella o apuñalando a alguien en la avenida La Carrera, que yo dudo que sea nosotros, porque nosotros no nos vamos a acercar a nadie, ya todo el mundo sabe a quién es que hay que buscar. Porque conocemos todos los trucos y las bajezas y las malas mañas que se usan en Santiago. Y que se usan en el país. Y que usan los partidos políticos. Atención, André Cueto. Estamos solamente haciendo la advertencia y de público conocimiento. Esta es una verdad amenaza. Pero que ladra no muerde. Lo dije hoy en la mañana a un amigo que me llamó para algo. Y le dije, pero que ladra no muerde. Y si quiere morder, que se enfrenten. Que nosotros sabemos nadar en todas las aguas. Sobre todo en aguas profundas. Sabemos nadar en todas las aguas. A pulmón. Y reiteramos, cuando nos metimos a esto, sabíamos a lo que veníamos. Y ya andamos sobre los 30 y pico de años en la comunicación los dos. Hace rato de eso. Para que nadie venga a hacerle cuento a uno, ni creerse que es un héroe de la patria y que hay que romperle la cabeza a los opinadores. Ya tenemos demasiado con la demanda de Doña Rosa. Señor director, usted tiene en sus manos el mensaje en grupo de WhatsApp. Que no se lo vamos a tolerar a nadie. Rodolfo Valentín, dice él, a estos dos mamadezos. Sí. Le van a partir su CULO por estar difamando y hablando sin haber averiguado. Óyelo ahí. Te tenemos en la mira ya, Rodolfo Valentín. Y aquí no hay miedo. Ah, pues entonces debería. Aquí no hay miedo. Sobrecaerá todo sobre Rodolfo. Tenemos tu número también. Tiren pa'lante. Que nosotros en Santiago ni nos va a callar el PRM, ni nos va a callar ningún partido político. Le dimos funda al PLD. No nos cayó el PLD. Nos quiso estrangular económicamente. No se estranguló hasta una... Sin publicidad. Hasta un momento. Aramos, económicamente aramos y estamos aquí todavía. Sobreviviendo. Sí, y aguantando todo lo que venga. Por más fuerte que sean los vientos, nosotros somos como el junco. Que se dobla, pero no se rompe. Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molieta. Viene el problema. Esa es la materia prima de este espacio. Los problemas. Estamos ready. El que no quiera que una maldita vaina se sepa. Que no la haga. Que no la haga, coño. Estamos ready, carajo. Óigame. A mí no me gusta que me manden mandado. No. No me gusta esa vaina. Mire, estoy que los pelos... No me manden mandado que no me guste esa maldita vaina. El que me manda una pecosá que me pere y ahí me rompe el hocico. Y ya. Y ya. Si usted es luchador, karateka, sicario, lo que sea. Usted me espera ahí, me mete el fuertazo y se acabó la vaina. Y ya, tranquilo. No me manden mandado. ¿Por qué no está con esa incertidumbre? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? ¿Qué no le va a dar? A mí se me olvida eso. Y a mí también. Yo demente a eso ahora que no me pante nadie al lado. ¡Pam! Bueno. Mire, hermano. Tenemos al buen amigo Danilo Díaz. Sí. Sí, Danilo Díaz. Dando declaraciones. Tomó un turno en la Cámara de Diputados. Tú sabes que él es diputado nacional del PLD. El diputado nacional del PLD. Él fue también ministro de Deportes. Muy malo. Danilo Díaz. De lo peor que ha pasado por el Ministerio de Deportes. De muy mala recordación. De ingrata recordación a sí mismo. Es el que estuvo en el lío del pueblo bávaro, que engañó a muchísima gente en Nueva York. Cogía ahí. Ese Danilo. Pero vamos a escuchar lo que él dice en un turno que tomó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Suéltelo ahí. La liberación dominicana es responsable de la transformación de la República Dominicana en todos los órdenes. En todos los órdenes porque hicimos, digamos, dos repúblicas dominicanas adicionales como resultado no solamente de los préstamos, sino de políticas tributarias y fiscales correctas que hicieron posible que hoy la República Dominicana tenga el crédito internacional que tienen. Ustedes creen que los más de 40 mil millones de dólares que ha cogido el gobierno del PRM ha sido el resultado de la buena cara del presidente y la... No. Es del crédito internacional que hicieron la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El resultado de eso que vieron justamente que aquí no solamente se cumplía con las obligaciones, sino que se veía en qué se estaba invirtiendo. La diferencia entre los préstamos del Partido de la Liberación Dominicana y los préstamos que se han tomado, que es algo sin precedentes, porque este es el gobierno que ha manejado más recursos que todos los gobiernos de la historia. O sea, la cantidad de dinero manejada en los cuatro años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno no la ha manejado ningún otro gobierno. Oígalo bien, ningún otro gobierno. Ningún otro gobierno. Y lo que pasa es que el resultado no se ha visto. No se ha visto el resultado. No hay obra alguna que puedan presentar. Dos repúblicas dominicanas. Y es usted el que le va a responder, porque yo a vaina así ni me atrevería a responder. Uno vino a coger pique hoy para acá, pues. No vas a coger pique que uno viene. Usted oye esta vaina hablando. De entrada. No, 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 es verdad. Ellos le dejaron el país yendo de crédito. Ah, eso sí es verdad. Porque cuartos no dejaron. Crédito dejaron, usted siempre lo ha dicho. Cuartos no dejaron. Mira. Crédito que le fiaron. Señor. Cuarenta y dos mil millones. Sí, 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 señor. Mire, señor, vea, sí me inclino. Diez mil millones por año. Mire, distinguido caballero, ante usted me inclino de esta manera, querido diputado de este país. Porque es verdad. Aquí nos dejaron un maldito peso. Fue línea de crédito para que cogieran préstamo y préstamo, pero es aprobado que le dejaron al país. Eso es verdad. Ahora, construyeron muchísimo. También es verdad. Y sobrevaluaron muchísimo y robaron muchísimo. Váyase a buscar la secuela en el Ministerio de Educación. ¿Dónde fue que la sembraron? En Pangolares. Y otros solares que lo vendieron, que lo vendieron como trepatines en el medio del mar. Que los solares no aparecían. En lagunas. Y pagos los solares. En ciénagas. Coño, ¿a qué cuando usted trajo a uno para acá hoy? No, hombre, por Dios. No, no, pero parte de lo que él dice, aunque sea poco, tiene razón. ¿En qué? Encontró una república dominicana, el PLD, rural en el 96. Y cuando se ve en el 2020, estamos hablando de una república dominicana con un nivel de vida. Ah, sí. Muy superior a lo que encontró. Como dicen los campesinos, para allá para la capital. Un millón de pesos de presupuesto. Cuando entró el PLD en el 96, el presupuesto era de 25 mil millones. Pero por amor de Dios. ¿Y en cuánto lo dejó el PLD? Fue un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida del dominicano. ¿Y en cuánto dejó el PLD el presupuesto? ¿Democratizó el presupuesto el PLD? Sí, pero ¿en cuánto dejó el presupuesto el PLD? Es más de un billón. Entonces, claro, aprendieron a cargar al pueblo dominicano, es verdad. Sí, porque con todo eso maldito cuarto que ellos estaban recaudando, porque son los expertos en recaudación de impuestos. Y creó una clase media extraordinaria, apujante. Le metieron impuestos al café. Que consume, que gasta y que dinamiza esta economía. Le metieron impuestos al café. ¡Eso es el PLD! Este le quería poner, óyeme, hasta los molondrones, quería el PLM ponerle ahora. Pero está bien, y si ya el PLD no le dejó nada que meterle. A la berenjena, a la arenque, a la pica pica. El PLD no dejó a qué meterle impuestos. Al salami. El PLD grabó todo en este país. Lo peor de todo esto es. No, 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 mentira, todo no. Todo no. Pero lo último que grabó el PLD fue el sobrecafé aquí, viejo. No, pero no todo, jamás todo. ¿Cómo que no todo? No. Las únicas reformas que se han hecho en este país la hizo el PLD. Sí, pero la mayoría de los productos. Pero peor aún. Están exentos. Peor aún. Es verdad que el señor doctor Joaquín Balaguer le entregó al PLD en la República Dominicana. 25 mil millones de presupuestos. Es verdad, pero. El PLD construyó este país y se acabó a raro. Pero le entregó un país, óigame, cero deuda. No, no. Balaguer no cogía prestado. Es una caballazo. Tener libre de batata. Oiga lo que le voy a decir. Balaguer construyó este país y no lo endeudó ni le creó impuesto. Es increíble ver que Balaguer, aunque no nos llegaba agua por tuberías en muchas partes, las llaves que llegaban, que llegaba agua a las llavecitas públicas que había. Se podía tomar. Se podía beber. Oiga, eso en los tiempos de Balaguer. Se podía tomar del grifo o de la llave. Ahora, nos llega agua cuando se le pega la gana a un desgraciado aquí en este país. Y nadie la puede utilizar. Y nadie se la puede, ni siquiera la puede utilizar. No sirve para el consumo humano. Oiga, potabilizan agua que no es apta para el consumo humano. Eso no sirve. Cuando no es que te llegue a sucio, es que te llegue con un bajo a diablo. En Corazán compran botellones. Ahí él no dijo que se la bebía el agua. En Corazán compran botellones. No, 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 usted está equivocado. Hermano. No, 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 espérate, te equivocó. Hermano. Andrés Burgos. En la época del PLD, había una dirigente que trabajaba en la administración de Corazán. Ajá, dígame. Y tenía un negocio en las 14 provincias del Cibao. ¿Y haciendo qué? Eh, vendiéndole los botellones. Se lo compraba una compañía y se lo vendía a Corazán. Mire. Eh. Y se lo vendía a Corazán. Pero el agua es potable. No es potable el agua de Corazán. ¿Qué es potable de qué? Pero Andrés Burgos dijo que esa agua se la bebe. Que se la bebe a él. Que se la dé a su familia. Que se la dé a su familia. Ah, pues ya meten botellones. O sea, que si yo voy a tomar agua ya, no es agua de la de Corazán. No. Botellones. Y botellitas que le ponen. Ay, entonces. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos produciendo agua para que la gente se vaya y friegue. Siembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Andrés Burgos. Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, Andrés. Rebozados. Timbi, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ti te falta valor para todavía modernizar eso. Y potabilizar el agua y Corazán. Llegale a Mayella. Que te están esperando de la venga. Ahí están ellos así con la puerta abierta en Mayella. Y llévate a Rodolfo Valentín. Y súmalo con cuento también. Ahí que. Vayan todos. Que lo vamos a estar esperando allá. Vayan todos. Vamos arriba, coño. Vayan todos. Vayan todos.